Bienvenidos a un nuevo video de terror, espero que estén bien, ya listos para ir a dormir, pero antes de que eso suceda, te traigo unas cuantas historias de terror, que sé que te la harán la sangre. Los CONALEP son centros de bachillerato, no muy famosos no por el nivel académico, en los exámenes de admisión para las distintas prepas aceptan a los alumnos con los promedios más bajos, radiados de muchas leyendas urbanas y creencias muy negativas, se cree que en los CONALEP aprenderás primero a saltar una combi en tu primer día de clases, o embarazar a tus compañeras en un semestre antes de que este acabe, de hecho es de chiste pero es bastante del CONALEP que tu bendición termine la escuela por ti, pero sin ofender a nadie solamente son chistes redactados por lo que la gente dice. Yo soy estudiante del CONALEP, orgullosamente, son los mejores años que he podido estar en la prepa, de hecho este año termino mi bachiller sin que haya embarazado o haya asaltado a alguien, pero eso sí, con carrera técnica. Aunque te cuento que hay varios ex conocidos que aún siguen sus estudios en una licenciatura o otros en el ambiente laboral y les ha ido bien, en lo que cabe no hay una diferencia del CONALEP ante las demás prepas, es buen alumno el que quiere serlo, el que quiere superarse y salir adelante, no importando en qué prepa es la que estudies, y el que no pues solamente va a calentar una butaca y ser un donadie, como unos ex conocidos que sí, fueron papás a los 17 años. Pero como en toda escuela existe una leyenda urbana, rumores, misterios o la creencia de que tu escuela está encima de un cementerio o que está embrujada, es por eso que el día de hoy te traigo, 6 historias paranormales del CONALEP, y aquí comenzamos. Número 6 En un CONALEP de Tamaulipas se cuenta una leyenda urbana, de origen reciente, la cual deja ver la triste realidad de lo que se vive en el norte de México, o yo creo todo el país. Se dice que por las calles cercanas del plantel puede verse a altas horas de la noche la figura de una mujer con signos de golpes y marcas de tortura. Esta alma en pena totalmente dosorientada arrastra uno de sus pies. Cuando alguien se acerca con la intención de ayudarla, los que la han visto pueden percatarse su rostro desollado, antes de desaparecer se puede escuchar un grito escalofriante y dolor. Tal parece que se trata de una maestra del CONALEP que murió a manos del crimen organizado. Son varios estudiantes que han reportado verlo visto, para después salir corriendo del lugar, pues no soportan ver la aterradora visión de su cuerpo hecho pedazos. Número 5 Estudiantes del CONALEP NESA 1, en el Estado de México, afirman que en los salones se pueden escuchar ruidos extraños, murmullos o voces que provienen cuando un salón se encuentra vacío. Cuando uno decide ir a asomarse, en estos, ya no hay ruido. Aunque hay personas que creen en cosas como lo paranormal, que afirman que los ruidos son provocados por fantasmas en pena, aunque otros afirman, dicen que estos ruidos o gemidos son provocados por alumnos que se salieron de su clase para esconderse y hacer el... Bueno, ustedes ya saben. Aunque realmente esto sí llega a pasar en lugares de la escuela, donde ya no hay nadie, o incluso en salones o laboratorios, según algunos estudiantes. Número 4 En el CONALEP ISTAPALAPA, los empleados afirman que fenómenos paranormales se manifiestan en los baños de la escuela al realizar la limpieza. Ya no es extraño que te apaguen la luz de que se muevan las cosas por sí solas o que abran y cierren las puertas. Cuentan que en el espejo del baño es posible mirar una sombra negra, que cuando pones atención a ella, ésta desaparece. Afirman que da miedo trabajar en ese lugar, pero no queda de otra, porque tienen que llevar el pan a casa. Cuenta una señora que hace la CO. Alumnos reportan de igual manera haber visto de reojo esa sombra en los espejos. No es raro escuchar los pasos que alguien toque repetidamente la puerta de servicios cuando los están usando. Es de mucha frecuencia escuchar a alguien entrar a los baños y ocupar uno. No, lo escuchan entrar, pero al paso del rato no le escuchan salir y al asomarse por debajo ya no hay nadie. Número 3 Esta historia es real, pues incluso como evidencia existe un video subido a la plataforma de YouTube. En mayo del 2015, en este video se puede observar lo que se percata de ser una sombra oscura que se acerca a dos alumnos que se encontraban jugando en el suelo. En el video se puede ver que hay varios alumnos y alumnas conversando en lo que parece ser una clase libre. Uno de los chicos presentes en el lugar decide sacar su celular y ponerse a grabar. Mientras sus compañeros están jugando en el video, se puede observar una sombra negra acercarse y estar encima de ellos. A pesar de estar grabado con un dispositivo de video de mala calidad, en la actualidad muchos afirman que este video es completamente real. Número 2 Se cuenta que en el Conalep número 12, ubicado en la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México, ocurren cosas extrañas y muy paranormales, pues quienes lo afirman son alumnos, maestros y trabajadores, quienes pueden asegurar o afirmar que aparece por el patio de la escuela una mujer que parece flotar. Varios dicen que se trata de una monja que murió de una forma trágica, pues la escuela está ubicada al lado de un convento, por lo que se sabe la monja se suicidó, puesto que sus familiares la habían encraustrado en contra de su voluntad. El terreno donde se ubica el Conalep era parte del convento en el pasado. Número 1 Esta historia es conocida, puesto que en un Conalep de Azcapotzalco, un trabajador afirma que pudo establecer contacto con seres del inframundo, pues tras quedarse tarde un día después de su turno, era un viernes y las plazas ya habían finalizado, como sabía que iba a estar solo en la escuela, decidió comprar varias latas de cerveza, para llevarse en todo el transcurso de la tarde restante, a gusto. Luego de haber pasado varias horas y de haber tomado bastante alcohol, decidió que sería divertido establecer contacto con alguna identidad del más allá que albergara el plantel. Así con la ayuda de una tabla guija que encontró en uno de los tambos de atrás, se decidió a jugar un buen rato. Lo que pasó ese día quedará en un misterio aterrador, pues nadie sabe lo que ese trabajador pudo ver, o con qué entidad demoníaca estableció contacto. Solo los que lo vieron aseguran que salió despavorido del plantel. Tras una larga enfermedad pudo regresar a trabajar. Nunca ha querido hablar de lo sucedido, y desde ese entonces no puede permanecer solo en el Conalip. Pues bueno amigos de lo paranormal, estas son unas cuantas historias de terror del Conalip. Aunque sabemos que cada plantel tiene sus historias paranormales por contar, estas las contaremos en diferentes videos, si les gustó este video, les quiero pedir un favor, denle like, comenten y suscríbanse, para más videos con mejor contenido y para más material. Pero antes, quería comentarles que si este video llega a más de 200 likes en menos de un mes, les traeré en un video la anécdota que se cuenta en mi plantel. Sin más por el momento, me despido, hasta la próxima, nos vemos en otro próximo video.